La cocina y la creación, siempre cuando el resultado se ha besado en la emoción Si tuviera que ser uno para animarte una poesía Ganaría tu mirada y de mi lado pensaría y escribiría En vez de seguro escribiría, si me encanta me tiraba y por eso escribiría Me encanta hacer un cinturón fichadera de herramientas Recortando tus ojos, un montón de vuelos gritos Se te quita la camisa, la cuerda o el pantalón Ya verás, la rumba se pone mejor Entre la musa y el finito se tiran todos los pelos y lo que dice No fui magia, fui mi amor, sincero, sin decoro, sin permiso, melodía Regalame ahora cuando yo te sienta en los temeos No necesito el movimiento en la cadera que alguien necesita